Desde el cierre de septiembre se ha observado un aumento en el nivel de las tasas de interés, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local. Lo anterior, luego de data económica por parte de Estados Unidos que ha sorprendido al alza, en parte descartando la tesis que parte del mercado manejaba de una caída en la actividad y deterioro en el mercado laboral. Hola a todos, soy Mariela Bastía, subgerente de Estrategia en Viceinversiones y para revisar cómo este comportamiento internacional ha afectado el mercado de tasas locales, estamos junto a Marco Gallardo, subgerente de Renta Fija Local de la GF en Viceinversiones. Partirá entonces Marco preguntándote, ¿qué tan correlacionado has visto el mercado local con lo que hemos visto en las tasas internacionales? Hola Mariela y a todos los que nos escuchan hoy día, efectivamente las tasas locales no han estado exenta al minuto de los movimientos que hemos visto en los mercados externos. Si vemos en magnitud, en orden de magnitud en general en Estados Unidos hemos visto incrementos que van desde los 50 los plazos más cortos hasta los 20 los plazos más largos, sin embargo aquí en el mercado local se da algo al revés, en general los movimientos en general las caídas más relevantes se han concentrado en aquellos plazos más largos, en general hemos visto alza en los plazos más cortos del orden de 20 puntos base y hasta 40 en los plazos más largos. Entonces en ese sentido las tasas locales en general se han movido en la misma dirección que van las tasas externas, principalmente las tasas de 9 y quizás ya sea la salvedad que los instrumentos nominales, los instrumentos denominados en peso, esos se han quedado algo más atrás en ese sentido pero obviamente con una magnitud algo menor a lo que hemos visto en las tasas de 9. Perfecto, y en esa línea ¿qué eventos debiesen darse quizás para que esto mejore hacia adelante o que de repente vuelva a estar el contexto internacional en otra línea y que ayude en el fondo a que esta presión al alza no siga estando? En el ámbito externo claramente es súper relevante lo que pasa en Estados Unidos respecto del registro inflacionario, es algo que ha movido harto el mercado el último y obviamente un pie para adelante con lo que sigue con la política monetaria, así que efectivamente un registro por ejemplo más bajo lo esperado sería un buen impulso para las tasas en el extranjero y que obviamente el mercado local no estaría exento y obviamente cualquier cifra que esté asociada a una economía algo más débil también estaría en la misma línea y en este sentido también por ejemplo cualquier otro tipo de novedad respecto del movimiento futuro a la baja algo mayores respecto en la tasa de referencia en Estados Unidos. Sabemos que obviamente restan solamente dos reuniones, esperamos una baja pero obviamente a medida que hemos variaciones de la magnitud de esa caída obviamente pudiera ser algo a considerar y acá en el mercado local ya tuvimos el registro de inflación, este registro de inflación es un buen paso en general para el banco central para continuar bajando la tasa, de hecho no son pocos en general los economistas que están considerando que baja algo más algo mayor a lo que a lo que tenían estimado de forma previa y en general lo que hoy día esta semana principalmente y finales de la de la de la semana previa ha impulsado un poco las tasas son las emisiones estamos pasando por un periodo en el cual el Ministerio de Hacienda está haciendo un volumen de emisiones que es considerable el mercado no la ha absorbido del todo bien y se ha activado bastante lo que es el mercado corporativo entonces hay hartas empresas en general que están emitiendo emitiendo bonos restan de hecho mañana ha pasado también emisiones y que obviamente eso podría tener algo más de presión entonces a medida que eso decante termine obviamente también deberíamos retomar esta tendencia a la baja las tasas locales clarísimo y por último preguntarte por el ipc que se dio a conocer esta semana el ipc de chile el cual ahí estuvo por debajo las estimaciones sorprendiendo obviamente a parte del mercado como este registro impacta a la deuda denominada en uef y preguntarte obviamente porque seguimos viendo quizás a la deuda en uef como la principal recomendación para la categoría en este mediano largo plazo quizás considerando también la expectativa que tiene el vice de un ipc para octubre de 0.6% y cómo en ese sentido podría afectar la rentabilidad de esta categoría esta deuda en el fondo que está denominada en uef y no quizás en peso efectivamente en el en el caso de la de la inflación el registro sorprendió a la baja un 0.1 versus 0.3 que esperaba en general el general del mercado economistas tanto como también lo implícito de los derivados financieros y esto para nosotros en general tener una lectura de un periodo en el cual deberíamos tener una serie de registros en general que son algo más alto a lo al hacer el contraste respecto de de los registros que hemos visto en la historia entonces presionados principalmente por lo que son las tarifas eléctricas entonces efectivamente el de septiembre salió más bajo pero el de octubre y noviembre deberían ser más alto como bien menciona el del otro mes oscilan las estimaciones entre 0.6 y 0.8 hemos visto en algunas casas entonces eso obviamente impulsa a todo instrumento que esté indexado la inflación y no no pensando tampoco en el en el me a mes porque eso es una tarea súper compleja de apuntar obviamente al registro exacto inflacionario sino que mirando un horizonte inversión que está en línea con lo que hoy día ofrecen los distintos productos de inversión de seis meses entonces en general si uno considera el ipc de noviembre el de octubre el de enero en general son registros que son bien alto y que obviamente van a darle un impulso importante a lo que son los instrumentos denominados en uef por obviamente este este registro mayor a lo esperado buenísimo muchas gracias marco agradecerte obviamente por el tiempo por por tus comentarios por tus recomendaciones y volver a destacar que en el fondo todo lo que hemos comentado y las recomendaciones que estamos haciendo las tenemos hoy reflejadas también en nuestros fondos mutuos balanceados dice así como también en nuestros portafolios recomendados de fondos mutuos dice para cada perfil de inversionista y los que hoy día también están incluyendo recomendaciones de fondos de inversión con activos alternativos finalmente si quieren saber más de nuestras recomendaciones los invitamos a revisar nuestro sitio web visinversiones.cl o contactando directamente a su ejecutivo e y y y y y